...objetivos. ¿De acuerdo? Entonces, en la semana 1, tenemos, muchachos, la química. A ver, a ver. La química, muchachos. ¿Qué es la química? La química, muchachos, es la ciencia que estudia las propiedades, los cambios que experimenta la materia como consecuencia de la interacción con las energías. Miren ahí la figura, chicos. A ver, a ver. Traten de observar toda esta figura, muchachos. Traten de fijar esta figura. ¿Ya? La química, entonces, se involucra con casi todos los aspectos de nuestras vidas, nuestra cultura y nuestro entorno como parte integral de la actividad humana, cuyo conocimiento es generado por la curiosidad de conocer nuestra semejanza en relación con el mundo natural, ya que es el proceso de transformación que tiene lugar en el universo también ocurre dentro de nosotros. En ella se estudia el aire que respiramos, los alimentos que consumimos, los líquidos que tomamos, nuestra vestimenta, la vinienta, el transporte, los suministros de combustibles. Es decir, todo, 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 muchachos que ustedes están observando acá. Mira, acá está su vinito del día de Navidad que sus papás han compartido con ustedes. Aquí están los cométicos. Es decir, desde los átomos a las moléculas y todo, todo, todo. Eso es, estudiantes, lo que va a estudiar es la química. Es una parte de las ciencias naturales que se ocupa del estudio de la composición, propiedades, estructura de la materia. ¿Correcto? En una palabra, simplemente la química que estudia, estudia la materia. Muy bien. Para su mejor estudio, muchachos, la química tiene ramas. ¿Cuántas ramas tiene? ¡Uf! Muchísimas, muchísimas ramas. Pero aquí vamos a ver solamente las principales. Miren, muchachos, acá tenemos un sistema, ¿no? Un laboratorio, un recipiente de transferencia de calor. Ese recipiente de transferencia de calor, chicos, se llama, se llama, se llama calorímetro. En el calorímetro, ¿qué tenemos? Tenemos termómetros, tenemos las sustancias, ¿no? Que debemos tomar, calcular su capacidad calorífica, su calor específico, algo así por el estilo. Entonces, esto es netamente físico, es decir, fenómeno físico. ¿De acuerdo? No hay transformación de la materia. La fórmula química sigue siendo antes o después igual. Entonces, acá la fórmula química estudia las líneas generales que rigen el comportamiento de toda la materia. Por ejemplo, evalúan las cantidades energéticas y los cambios químicos. Todo este sistema, todo esto es una planta, todo esto es un proceso, una fábrica, ¿no? Simplemente se representa de esta manera. Miren, si de grama. ¿De acuerdo? Aquí está el eje, en este eje, en el eje Y tengo la energía. En el eje X tengo el avance, la coordenada de la reacción. Entonces, miren muchachos, acá tengo A más B, me produce C más D, una reacción química. ¿Estamos? Entonces, desde este punto a este punto se llama energía de activación. Desde este punto a este punto, simplemente se llama delta de H. ¿Y qué es la delta de H? Es la energía, es el calor medido a presión constante. ¿Por qué a presión constante? Porque en nuestro laboratorio hemos trabajado, por ejemplo, a condiciones ambientales, la presión de una atmósfera. Por eso se llama, en lugar de decir calor a presión constante, termodinámica, simplemente se llama entalpía. Es una variación. Es una variación. ¿Correcto? Aquellos que no entienden esta luz gráfica, a ver, en palabras sencillas, ¿cómo hacemos? Aquí estás, mira, en Lima, aquí estás en Lima y te vas a ir a la selva, a Iquitos, a Pucalpa, no sé. ¿Correcto? Entonces, por aquí estás en Lima, si es el río Rima, si es, llegas a Matucana, a Huancho, llegas a Ticlio, donde quieren morirse. Es decir, el ser humano es como un carro viejo. Un carro viejo, modelo, simplemente no le va a pasar nada. Esto es su organismo, es eficiente en este caso, en este nivel máximo del Ticlio. Entonces, ahí empieza a desesperar, va liberando energía, va liberando energía. Y aquí te produce la sustancia CT. ¿Correcto? Muy bien. Esta es la físico-química. Siguiente. Muchachos, la siguiente rama más importante. Chicos, a ver, papá, mamá, han estado el día de ayer, ¿no? En esto, con su vinito. Mamá, no muy fuerte. No, un poquito, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora quiere hacer análisis. Estás intoxicado, por ejemplo, a qué quieres hacer el análisis, ¿no? Entonces, quieres analizar, entonces, analítica, química analítica. Estudia las técnicas para determinar la composición de la materia. O sea, de qué está hecha la materia. Qué contiene, qué átomos contiene, qué molécula contiene. Por ejemplo, el análisis de terpenos en el vino. Ahí está, muchachos. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Siguiente rama. Muchachos, cuando ustedes se van a su tierra, sus padres primero iban a mula, a burro, a caballo, ¿cierto? Ahora, usted va con su carrito, ¿sí o no? Correcto, pero, ¿quién ha hecho sus carreteras? Ellos, nuestros padres, nuestros ancestros, han trabajado sus carreteras gratis, a cambio de nada. A puro lampa, a puro parreta, pico y nada más. Pero cuando encontrabas una peña, pura piedra, usábamos el trinitrotureno, la dinamita. ¿Correcto? ¿Y eso qué parte de la química lo estudia? La química orgánica. El compuesto del carbono está relacionada principalmente con el estudio de los compuestos orgánicos. Se contiene carbono y hidrógeno oxígeno principalmente, ¿no? Por ejemplo, la síntesis del trinitrotureno. ¿Correcto? Ya está muy bien. Seguimos. La siguiente rama. Muchachos, ¿cómo vinieron? ¿Por qué vinieron a Perú? Ah, por el morro, muchachos. Por la que venían, los retos son las manos. Chicos, desde que llegaron, hasta el día de hoy, seguimos deportando piedra. Y entonces, ¿por qué está aquí el día de hoy aquí? Ah, porque tenemos que convertirlo en esto, valor agregado. Si esto de aquí, ustedes tienen una inversión, simplemente estudiátelo exportar tal como está. Por decirte, ganan 100 millones de dólares. Con esto ya estaban a ganar mil millones de dólares. Es un valor agregado. ¿Y qué parte de la química no es plan? La química es la química y la orgánica. Comprende el estudio de los elementos de la parla periódica, de compuestos que no son orgánicos. Por ejemplo, los minerales. ¿Estamos muy bien? Otra rama. Chicos, a ver. Yo sé que ustedes han estado tomando su leche, su caliente, con su panetón. Y muchos han enfermado. ¿Cierto? Aquí hay, bueno, la respiración del aparato respiratorio. O sea, el ser humano, bio, vida, química. O sea, las sustancias químicas que ingresan a nuestro organismo. La fotosíntesis, ¿no? ¿Correcto? Algo de ingresar el oxígeno. Ingresa el añadido calórico, bio, química. Y aquí tenemos procesos químicos. ¿Qué ocurre en los sistemas vivos? Tan como la respiración. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Otra rama, chicos, acá. A vosotros, mirad, esos son los, las ramas principales. Ahora, muchachos, ¿qué hacemos ahora para analizar las sustancias químicas? Usamos el método científico. La ciencia. La ciencia es la única piratina. El método científico. ¿En qué consiste, estudiantes? El método científico. ¿Cuáles son las etapas de la investigación que tenemos en el método científico? El método científico, sus partes son observación, hipótesis, desarrollo experimental, medición y evaluación de los resultados, teoría, ley, y la aplicación, desarrollo a la ciencia y la tecnología. ¿Correcto? Entonces, mirad, aquí, la observación. Observación de los fenómenos naturales con recolección de muestras y datos bajo condiciones experimentales cuidadosamente planeadas y verificadas. Análisis y correlación de los hechos para plantear una hipótesis. Situación que se imagina y propone con el fin de explicar ciertos sucesos naturales que coinciden con la conservación experimental. Acá, la hipótesis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos, chicos, acá. El desarrollo extenso de experimentos adicionales bajo condiciones controladas con la finalidad de confirmar o refutar el modelo propuesto constituye la etapa experimental, constituye la etapa experimental. Si los resultados obtenidos, chicos, si los resultados obtenidos en la etapa experimental son congruentes con todos los hechos observados y la hipótesis resiste de manera continua, cada prueba realizada convierte a la hipótesis en una teoría que es la que explica los sucesos y proporciona bases para explicar algunas leyes. ¿Correcto? Por ejemplo, a ver esta foto. ¿A quién le recuerda? El más grande físico de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Ah, ¿verdad? ¿Quién se recuerda? El principio de conservación de la materia en energía. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Amálogamente la energía. Esto es energía. La energía es materia condensada, ¿no? La materia en movimiento, la relación que existe entre la materia y la energía. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿cierto? Aquí tenemos la teoría. La teoría de John Dalton. La ley de Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac de los gases. La ley de los gases universales. Vamos, ratón. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una ley científica, chicos. Es un enunciado exacto de comportamiento de la naturaleza, sin excepciones. La que han sido derivadas de una experimentación extensa y que muchas veces se expresa en términos precisos, utilizando las matemáticas. Muy bien. ¿Entendieron, muchachos? Ya lo veo que no me han entendido. Ya. Voy a usar las palabras que ustedes dominan. Chicos, el día de su tono. El día de su tono. Chicos y chicas. Van ahí al lugar donde va a ser la reunión. Ponen la música y ahí están sentados. Chicos y chicas están que se miran. ¿No? Principalmente los chicos salen del tono. Se van a buscar su catalizador. Y ustedes ya saben, aquí a la bodega. ¿No? Entonces, de la puerta para los vidrios. La alumna. Están mirando. ¿A quién? ¿Con quién bailar? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacen? Ah, lo primero que están haciendo es su vocer. Pasión. ¿Cierto? Entonces, dice. Ah, ya. Esa chica. Ese chico. ¿Correcto? Plantea su hipótesis. ¿Sí o no? Y si me chotea. ¿No? Entonces, vas al tono. Empiezas a atonear. Y aquí. Simplemente te dice. No. Regresas. Replanteas tu hipótesis. Ahora vas al siguiente tono. Música. Con fuerza. Tu desarrollo es pre-metal. Te aceptó. Ah. Se convirtió en teoría. Se convirtió en ley. Entonces, esto. Aplicación. Desarrollo de la ciencia y la tecnología, chicos. ¿Correcto? De una manera sencilla de explicar. ¿Me entendieron ahora sí? Ya está. Muy bien. Muy bien. Muchachos. Una vez que has hecho. Tienes el análisis. Hay que medirlo. Hay que medirlo. ¿Y con qué lo vas a medir? Con las malentudes que nosotros conocemos. ¿Recuerdan ustedes nuestros ancestros? ¿Qué mediciones tenían? ¿Recuerdan el Kapañán? ¿Cuántos kilómetros tiene? Entonces, ahí aparecen las magnitudes. Y, uniformizando en todos los países del mundo, unidades básicas del sí. ¿Qué significa sí? Sistema internacional. Chicos, mira. Esto fue criado más o menos en 1960. ¿Cuántos años han pasado? ¿Correcto? ¿Y cuáles son las malitudes? ¿Cuál es su unidad? ¿Cuál es su símbolo? Entonces, las principales. Mira acá. Cuéntate. Arriba hacia abajo, chicos. ¿Cuántos son? Rápido. 5, 7, 10. ¿Cuántos son? Son rápida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magnitudes básicas o fundamentales del sistema internacional. ¿Longitud? ¿Su unidad? ¿El metro? Símbolo. Simplemente. M. Nada más que M. Minúscula. Masa. Kilogramo. Símbolo KG. Minúscula. Tiempo. Segundo. Símbolo. S. Nada más que S. Intensidad de corriente eléctrica. Ampera. A. Ahora. ¿Y por qué en género acá es A mayúscula? Simplemente. Es un nombre propio. Es un nombre propio. Análogamente a la temperatura termodinámica. Kelvin. K. K mayúscula. Delor Kelvin. Famoso termodinámico, chicos. Cantidad de sustancia. Mol. Mol. Intensidad luminosa. Candela. Símbolo C. T. ¿De acuerdo? Ya está. Magnitudes y unidades derivadas del sistema internacional. ¿Ya? Expresadas a partir de las unidades básicas del sí. O sea, simplemente, chicos. Volumen. ¿En qué se expresa? Metro cúbico. Pregunto. ¿A qué es igual el área del paralelepípedo? De tu casa. ¿Dónde estás ahorita? ¿El largo, el ancho, la altura, sí o no? Y si es regular, la lista del cubo, ¿verdad? Entonces, metro, metro, metro. Metro cúbico, ¿verdad, muchachos? ¿Correcto? La densidad. Masa sobre el volumen, kilogramos sobre metros cúbicos. Velocidad. ¿Cuánto rápido te vas a tu casa? ¿Cuánto rápido te vas al tono? ¿Cuánto rápido te vas al fiesta? Metros por segundo. Metros por segundo. Aceleración. Metros por segundo al cuadrado. Fuerza. La ley de Newton. ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Ma. 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 Masa por aceleración es la fuerza. La masa por 13 kilogramos. La aceleración metros por segundo al cuadrado. Y eso se llama un sac. Newton. 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 Mayúscula. Mayúscula. Presión. Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. La fuerza se expresa en Newton. En año. Metros cuadrados. Y eso se llama Pascal. 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 La energía. Por ejemplo. ¿Cómo se define fuerza por espacio? La fuerza es Newton. El espacio metro. Metro por metro. Metro cuadrado. Kilogramo. Segundo al cuadrado. Eso se llama un sac. Acá se llama James Joule. James Joule. James Joule. 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 En castellano. Julio. Ya está. Mira su símbolo. Por favor. Miren su símbolo. Miren su símbolo. Ya está. Siguiente. Chicos. Ahora. Ustedes tienen que aprender los múltiplos y subúltiplos del sistema internacional. Los prefijos mayores que la unidad y menores que la unidad. Chicos. Estos tienen que saberlo a rapidísimo. Por ejemplo. Los prefijos menores que la unidad. Esa es la menos uno, la menos dos y así suavemente. Decisiete milen microgramos, picos, feto, acto y así suavemente. ¿Correcto? Mayores que la unidad. Deca, hecto, kilomega, gigante. Miren acá chicos. Mayúscula. Por acá. Mayúscula. Mírala. El símbolo. La simbología. Deca. Dea. Dea. Esto. Cien. Diez al cuadrado. H minúscula. Kilo. Diez al cubo. K. Minúscula. Mega. Diez a la seis. M mayúscula. Giga. Diez a la nueve. Y así suavemente chicos. Tenemos. Análogamente por este lado. Menores que la unidad. Deci. Nada más que de minúscula. Centio. C. Mili. M minúscula. Micro. ¿Qué dice la vaca? Mu. Mu. Nano. Nano. Chicos. Ahí está el factor prefijo. Su símbolo. Miren. Y todos los menores que la unidad. Todos son minúsculas. Minúsculas. ¿Correcto? Ya está. Chicos. Ahora. No sé si lo ven ahí por favor. Factores de conversión. Aunque esto está superpuesto. Acá. Es factor de conversión. Entonces. El metro de conversión a la unidad. Por ejemplo. Miren ustedes chicos. Un metro. ¿Cuántos centímetros tiene? Cien. Cien centímetros. Sí o no. Entonces. Voy a debir en ambos. Escuchen. Escuchen aquellos que ya tienen cierta experiencia. Bueno. De todas maneras. Para todos. Un metro es igual a cien centímetros. Correcto. A ambos lados. Le voy a debir entre un metro. Entonces. En el lado izquierdo. Un metro sobre un metro. Me queda la unidad. En el lado derecho. Que me queda. Cien centímetros sobre un metro. Entonces. El número uno. Va a ser igual. A cien centímetros sobre un metro. En forma análoga. En forma inversa. Correcto. Eso se llama factor de conversión a la unidad. ¿Por qué a la unidad? Porque justamente. Eso se convierte en un número de humo. Entonces. En palabras sencillas. Chicos. Pues simplemente es convertir. Lo que tengo. La unidad. Lo que tengo. En lo que quiero. Abajo. 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 Numerador. Numerador. Abajo. Entonces. Pones lo que quiero. Ojo para acá. Lo que tengo. Lo que tengo. Lo que tengo. Lo que quiero. Arriba. Encima. Lo que quiero. Encima. Correcto. Entonces mira. Ojo de esa manera. Entonces acá tenemos chicos. Simplemente. 1,5 kilómetros. A metros. A ver chicos. Compiérdalo eso. ¿Cuántos metros tiene? Rápido. Rápido chicos. ¿Cuántos tiene? A ver quién ya lo resolvió. Y decimos. Por acá. Herramientas. Entonces acá solamente. Vamos a escribir. Lápiz. Mira chicos. Acá vamos a escribir acá. Este kilómetro. A metros. Entonces este kilómetro. De acá. Voy a decir acá por. Mira todo esto por. Kilómetros. Está arriba. ¿Dónde tiene que aparecer? Chicos. Abajo. ¿Qué dices? Que un kilómetro. Un kilómetro. Es igual. A mil. Mil. O sea. 10 a la 3. 10 a la 3. Metros. ¿Y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso muchachos? Fácil. ¿Ves? Simplemente 1,5 por 10 a la 3. Serían. Acá. Mil. La coma. 5. Uno. Un cero. Un cero. Ya está. Mil quinientos. Metros. Correcto. Ya está. Entonces mira. Ojo. De esa manera. Factor de conversión. La unidad. Factor de conversión. ¿Qué tenemos? Kilómetro. Lo pones abajo. ¿Qué queremos? Metro. Lo pones arriba. Ya. Entonces mira. Ojo. De esa manera. Ya. Metro. Conversión. A la unidad. La notación científica. Notación científica. Se escribe de esa manera. N por 10 a la N minúscula. ¿Qué es N mayúscula? ¿Qué es N minúscula? Chicos. Donde N mayúscula. Número a partir de 1,0. O sea. De la unidad. Puede ser mayor que 1. Pero menor que 10. ¿Y N minúscula qué viene a ser? Número entero positivo o negativo. Puede ser 0. Por supuesto que sí. Ejemplos. Ejemplos acá chicos. Mira ejemplos. Mira ejemplos. 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 Esto voy a escribir. Quiero escribirle en rotación científica. Como quieras. Puedes poner. 560 por 10 a la tanto. 56 por 10 a la tanto. 5,6 por la tanto. ¿Qué hacemos? Queremos poner la coma acá en el 5. Entre el 5 y el 6. Entonces pongo acá 5,6. A partir de la coma ¿cuántas cifras hay? 1,2,3. Entonces por 10 a la 1. Ya está. Ahora esta misma cantidad. Menor que la unidad. Entonces quiero poner en 5,6. Pongo acá 5,6. Voy a encontrar cuántas cifras a la izquierda. 1,2,3. Entonces 5,6 por 10 a la menos. 3. ¿Correcto? Entonces mira. Ojo. De esa manera. Ya. De esa manera chicos. Entonces tenemos. Notación científica. ¿Y para qué se usa esto? Para poder efectuar más rápidamente los cálculos. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta las cifras significativas. Ya. Mucho más rápido. Pero ahora cuando tienen cálculo ahora. No. Bueno muchachos. Las escalas de temperatura. A ver. Cuando ustedes se saludan. Se dan la mano. Ahora no pueden darse. Cuando se dan la mano. ¡Oy! Este está muerto. Este está vivo. O sea. Cuán caliente. Esa sensación del calor. Esa sensación de calor. Esa transferencia de calor. ¿Con qué se le mide? Se le mide con esa temperatura. La temperatura. Y entonces chicos. ¿Cuántas escalas de temperatura hay? ¡Uf! Muchísimo. Muchísimo. Cada uno de ustedes puede crear su escala. ¿Ya? Pero de todas ellas habidos. Las más importantes son cuatro. De acuerdo son cuatro. Entonces tenemos las relativas y las absolutas. Aquí tenemos las relativas. Las relativas y aquí tenemos las dos segundos. Entonces. Chicos acá. Para obtener la fórmula de comparación de estas cuatro escalas. ¿Cómo usamos la matemática? ¿Y cómo usamos la matemática? ¿Para qué sirve la matemática? Para poder la matemática? Para poder usar la ciencia. Chicos. Esto es las emisiones. Cuantificar lo que estamos haciendo en el laboratorio. Y entonces para ello ¿qué hacemos? Los cambios de estado del agua. Pregunto. ¿A qué temperatura se funde el hielo? Cero grados centígrados, ¿verdad? Que se llama el cero absoluto. ¿Y qué es el cero absoluto? Es aquel punto. Donde cesa todo movimiento molecular. Molecular. Estamos entonces. Simplemente por eso se llama absoluta. Catele y Herranque. Entonces aplicamos el teorema de Tales. De Tales de Mileto. ¿Qué dice el teorema de Tales de Mileto, muchachos? ¿Saben quién recuerda la geometría? Cosas más rectas. Paralelas cortadas por una secante. Secante que determina. ¿Segmentos proporcionales? Entonces yo digo acá, ve. Esta distancia. Es a esta distancia. Como esta distancia. Es a esta distancia. Esta distancia. Es a esta distancia. Es a esta distancia. ¿Sí o no? Razones y proporciones. ¿Correcto? Entonces hacemos todo el interludio matemático. Y simplificamos. Y llegamos estudiantes. ¿No? Miren. A una formulita. La que ustedes tienen que manejarlo. Adecuadamente. ¿Ya? Entonces aquí está. Esta es la fórmula. La relación. Usted ya lo comprueba en casa, chicos. Teorema de tales. Teorema de tales. En relación entre las encargas. ¿Cuántas variables tiene? Cuatro. Entonces. Si son cuatro variables. Esas cuatro variables. Tú le puedes. Una puede despejarlo en función de las otras tres. Entonces. Tienes ahí tres. Pero ¿cuántas variables son cuatro? Cuatro por tres. Doce. Pregunto muchachos. ¿Qué le conviene a ustedes? Conocer dos situaciones. O solamente una sola ecuación. Pero profe. Yo quiero ganar tiempo. Ah. Muy fácil. Pues. Por ejemplo. Relaciones centígrados. Con Kevin. ¿Qué hace? Acá cinco. Acá cinco. Se cancelan. Este menos. Pasa. O sino más. Y aquí está. Correcto la relación. Análogamente. Farget. Con ranking. Acá este nueve. Este nueve. Con este nueve se cancelan. Este menos cuatrocientos noventa y dos. Pasa acá. Por sino cambiado. Menos. Con más cuatrocientos noventa y dos. Menos treinta y dos. Cuatrocientos sesenta. Con ranking. Este es el Farget. Y así. Chicos. Así ustedes pueden despejar. ¿Correcto? Entonces. Aquello que quiere ocupar por nivel puesto. Vengo. Hay que aprender su estudio. ¿Ya? Y entonces las variaciones. Entonces chicos. Las variaciones. En la. Esquema anterior. Tenemos que cien grados Kelvin. Cien variaciones de grados Kelvin. Es igual a cien variaciones de grados centígrados. Desde cero. ¿Está cien o no? O sea cien menos cero es cien. Cierto. Cien menos cero. Cien. Ya está. Igual. Doscientos doce menos treinta y dos. Ciento ochenta. Y así. ¿Correcto? Entonces todo esto está. Estos son. Factores de conversión. Para variaciones. Divide entre cien. Un Kelvin es igual a un. Un grado centígrado. Uno coma ocho. Uno coma ocho. Un rato. ¿Correcto? Entonces por favor. Estas son las escalas termométricas. ¿Ya? Las escalas termométricas. Entonces. Ejercicio número uno. Chicos. El año pasado. Se registraron valores inusuales de temperatura en Perú. Siendo ciento coma. Dos coma dos grados farieta. La más alta. Piura. Mientras que. Mazocruz. ¿Quién conoce a Mazocruz? Puno. Fue de menos dieciocho coma cinco grados centígrados. Al respecto de determinada dicha variación. Especial grados centígrados. Una manera sencilla. Chicos. ¿Qué es? Como se dice. Grado sí. O sea. Puede ser en ranking. Puede ser en que. ¿Qué haces? Una manera sencilla. Como es corriente. Como muchacho. Es tan rápido. De efectuar las operaciones. Esto lo pasa directo. Aquí. ¿Ya? Aquí. Este también le pasa a la que. Luego se hace la diferencia. Y la otra. Chicos. También es este. Usando factor de conversión. Pero. Vamos a hacerlo acá. De frente chicos. Simplemente. Miren. Usamos nuestra fórmula. Usamos nuestra fórmula. De la. Miren ustedes. Chicos. La fórmula que nosotros. Kelvin es igual a centígrados más doscientos centígrados. O sea. Digo acá. Kelvin. Es igual. A centígrados. Pero ¿cuántos centígrados son acá? Menos. Dieciocho. Coma cinco. Más. Doscientos. Setenta y tres. ¿Ustedes creen eso? ¿Cuánto saben? Doscientos centígrados menos siete ocho coma cinco. ¿Cuánto hizo? ¿Ah? Doscientos. Cincuenta y cuatro. Coma. Cinco. Quiere decir chicos. Que ya tengo. Este mínimo. Dieciocho coma cinco grados centígrados. Ha sido convertido. Es equivalente a doscientos. Cincuenta y cuatro coma cinco. Kelvin. ¿Ya? Entonces. Análogamente chicos. En la fórmula. Este fará que lo paso a Kelvin. ¿Qué te dice la fórmula? Farge menos. Acá. Farge menos treinta y dos. Esa nueve. Como Kelvin menos siete 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 tres. Esa cinco. ¿Sí o no? ¿Se puede reemplazar a Farge? ¿Cuánto es? Farge es. Chicos. Ahí. Ciento dos. Ciento dos. Coma. Dos. ¿Ya? Menos. ¿Lo he reemplazado de la fórmula? Menos treinta y dos. Correcto. Menos treinta y dos. ¿Es a cuánto? Es a nueve. Es a nueve. Esto va a ser igual a. Aquí. Al señor Kelvin. Al señor Kelvin acá. Menos. Doscientos. Setenta y tres. Sobre. Chicos. Sobre. ¿Sobre cuánto? Sobre cinco. Ya está. Entonces mira. Acá. Todo es número. Todo es número. Este que está dividiendo. Vas a multiplicar. Ciento dos. Coma. Dos. Minos. Treinta y dos. Chicos. Simplemente. Acá. Sería. Setenta coma. Dos. Sobre nueve. Este cinco. Vas a multiplicar. Te va a resultar acá. Chicos. Este menos. Pasa con más. Y te resulta. Trecientos. Acá. Entonces. De acá te sale. Chicos. Trescientos. Trescientos. Cincuenta y siete. Mira. Trescientos cincuenta y siete coma cuatro. ¿Y qué unidades? Kelvin. Kelvin. Ahora resten. Resten eso. Hagan la diferencia. ¿Cuánto sale esto? Trescientos cincuenta y siete coma cuatro. Menos. Trescientos cincuenta y cuatro coma cinco. ¿Ya? ¿Y eso te resulta? Muchachos. Ciento nueve. Ciento nueve. Perdón. Ciento dos acá. Esto es. Ciento dos coma. Nueve. ¿Ya? ¿Qué? En el sistema internacional. Eso serían las respuestas, chicos. Respuesta. ¿Ya? Respuesta. Entonces, mira. Ojo a esa pantalla. ¿Se entiende, chicos? Ya. Ahí está. Magnitudes derivadas del sitio. Tenemos acá el volumen. En el sistema internacional, ¿qué se presta el volumen? Metro cúbico. Chicos, son ocho y treinta y siete. Ocho y treinta y siete. Seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, tenemos que estar controlando el tiempo porque tenemos que acabar sí o sí todo, 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 todo. El material de la semana una. En el sistema internacional. ¿Cuál es la unidad de volumen? A respuesta. Metro cúbico. Metro cúbico. Recuerden. Siempre ustedes quieren saber el volumen de su casa. De un paralel epípedo. ¿No? Un paralel epípedo en general. A por B por C. O sea, el largo y la ancho por la altura. En un exaero, re o largo. O sea, arista al cubo. Metro cúbico. Loquitudo por loquitudo por loquitudo metro cúbico. Ya está. Equivalencias que el estudiante tiene que recordar siempre. Un metro cúbico. Es lo mismo que decir mil decímetro cúbico. Mil mililitros. Entonces, acá mil. Acá mil se cancela. Un decímetro cúbico es igual a un litro, ¿eh? Correcto. Es igual a un litro. ¿Estamos? Ya está. Ahora, un litro es igual a mil mililitros. Igual a mil centímetros cúbicos. Por acá mil. Y acá mil se cancela. Un mililitro es igual a un centímetro cúbico. A un. Esto también, chicos, simplemente es. Se dice así. Pasa para encontrar ustedes un C. C. Eso significa centímetro cúbico. ¿Ya? Muy bien. Ejercicio 2. Ante la emergencia generada por el COVID-19, se especuló que beber soluciones de diócese de cloro, CL o 2, podían curar los síntomas generales generados por el virus. Si para preparar un litro de solución, ojo, a un litro de solución, se usó 3,0 mililitros de diócese de cloro y el resto de agua determina el volumen de CL2 en litros y metro cúbico. O sea, estos 3 mililitros, estos 3 mililitros, hay que pasarle a litros, hay que pasarle a metro cúbico y el ejercicio de 2. Ya, entonces, entonces, chicos, tendríamos acá simplemente volúmenes, por favor, no puede curir todo porque no va a alcanzar el espacio. Pongan sus discos duros, su cerebro. Volumen de, pregunto, chicos, ¿cuánto es el volumen de la solución? ¿Cuánto es el volumen de la solución? Un litro. Correcto, entonces, ahora, el volumen de diócese de cloro, C, N, O, 2, ¿no? Dato de problema, chicos, es 3,0, mililitros. Esto, ¿a qué va a ser igual, chicos? Va a ser igual acá, a, hay que convertirlo a litros. Ya, hay que, esto, hay que convertirlo a metro cúbico. Entonces, el estudiante, ¿qué tiene que saber? Muchachos, mililitros está arriba. ¿Dónde tiene que aparecer? Abajo, ¿cierto? Entonces, por, por, los factores de conversión. Ya, entonces, tengo acá, chicos, simplemente que un litro tiene mil, mil, mil mililitros. ¿Correcto? Ya está. Igual, operamos. Entonces, acá, mililitros, acá, mililitros, acá se cancela, y me queda litro. Este es 10 al cubo, sube 10 a la menos 3. Entonces, esto es 3,0 por 10 a la menos a la menos 3, 10 a la menos 3 en litros. Entonces, ya está acá. O sea, 3,0 mililitros, es lo mismo que 3,0, por eso es nuestro litro. Ahora, le decimos, esto de acá al litro le pasamos a metro cúbico. Entonces, acá por, ojo, miren la respuesta, chicos, ¿ah? Entonces, acá digo, ahora, 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 un metro cúbico, ¿cuántos litros tiene? Vamos, un metro cúbico tiene mil mililitros, ¿sí o no? Entonces, ahora, un litro si está arriba tiene que aparecer abajo, ¿qué dices? Que un metro cúbico, un metro cúbico tiene, mil mil litros. Entonces, muchachos, acá, litro arriba, litro abajo se cancela y esto, muchachos, simplemente va a ser igual a 3. Este 10 al cubo sube como 10 a la menos 3, como este 10 a la menos 3, menos 3, menos 3 sería menos 6. Entonces, 3, coma, 0 por 10 a la menos 6. ¿Está bien? 10 a la menos 6. ¿Qué? ¿Qué unidad, muchachos? Hablen. metro cúbico. Y eso, chicos, viene a ser nuestra respuesta. ¿Ya? Nuestra respuesta. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos, muchachos. Seguimos, seguimos, seguimos. magnitud derivadas, la presión, sin cemeterional, pascal, un pascal acá es igual a un newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Equivalencias. Una atmósfera es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Papapapapapapascal. Pascal. Recuerden que la fuerza, la fuerza es igual, perdón, acá la presión toca, soldado, la presión es fuerza o sea, sobre área, ya, en Newton, metro parado, Pascal, una mofra equivale a 760 milímetros mercurio, una mofra equivale a 700 tor, entonces acá digo, un tor o un milímetro, de radio que vemos, mercurio, es igual a un evangelista Torrecheni, un tor, ya, ahí está, factor de conversión, eso ustedes pueden encontrar en cualquier tabla chicos, ya, muy bien, entonces siguiente ejercicio, un balón de gas, un balón de gas doméstico soporta una presión aproximada de 15 atmósfera, determine esta presión en el mínimo mercurio y en kilopascal, entonces chicos acá, vamos a tener nuevamente, presión, dato al problema, me está dando que 15 atmósfera, igual a 15 atmósfera, 15 atmósfera, entonces esto, lo vamos a convertir en qué, lo vamos a compartir en milímetro de mercurio, ya, milímetro de mercurio, y esto también lo vamos a compartir en, chicos, en kilopascal, kilopascal, ya está, usamos nuestro factor de conversión de la tabla, entonces digo acá, la presión, dice acá, igual, ya le pongo igual, nada más chicos, esto viene por acá, ya le pongo igual, sino no me va a alcanzar espacio, ya, entonces digo acá, igual, entonces digo acá chicos, 15 atmósfera, 15 atmósfera, 15 atmósfera, entonces por mi factor de conversión a la unidad, la unidad, que digo, el 1, el 1 que es, es una atmósfera, una atmósfera, es igual a 700, 60, milímetro, de mercurio, de mercurio, igual, entonces acá atmósfera, se cancela, atmósfera, también se cancela, se cancela, entonces esto me queda igual a 11,000, 11,400, recuerda, que el semen de remuner, no se usa la coma, para separar los dos, cantidades, ¿no?, 11,400, milímetro de mercurio, ya está, milímetro de mercurio, análogamente, ya es la respuesta, ya es la respuesta, análogamente, queremos en kilopascal, entonces acá igual, esta presión, de acá, esta de acá, entonces digo acá, igual, 15 atmósfera, por mi factor de conversión, que digo, que una atmósfera, acá abajo, una atmósfera, es igual a que, a 1, 0, 13, 0, 13, por 10, a las 5, a las 5, a las 5, pa'cal, ya está, entonces, miren ahí, chicos, amófra, amófra se cancela, me queda pascal, pero me pide 1 kilopascal, entonces acá por, por, qué digo, 1 kilopascal, factor de conversión, 1 kilopascal, 1 kilopascal, ya, 1 kilopascal, ¿qué tiene?, mil, mil, o sea, 10 a las 3, ¿qué?, pa, 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 pascal, entonces acá, pa, 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 pa Ahora si, la coma decimal de mila es la decimal 195, 195 por 10, por 10 al cuadrado de kilopascado, y esa es la respuesta chicos, esa es la respuesta, ya, de este ejercicio, ya está, seguimos, seguimos chicos, concéntrense por favor, concéntrense, concéntrense, magnitudes derivadas, la densidad ro, 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 o también simplemente chicos, de, de densidad, ¿no?, de densidad, ya, la densidad es masa sobre volumen, si un líquido o un sólido se expresa en gramos, acá en mililitros, centímetro cúbico para un gas, masa del gas, masa del gas expresa en gramos, volumen en litros, en el sistema internacional que se expresa, la densidad, kilogramos por metro cúbico, ¿ya?, esa es la densidad, recuerden esto, la densidad es igual a la masa sobre volumen, quiero despejar, quiero despejar la masa, ¿a qué va a ser igual?, está debiendo, vas a multiplicar a densidad por el volumen, ¿cierto?, quiero hallar el volumen, despejo, ¿cierto?, igual, y, este viene por acá, y este va, baja, masa, sobre la densidad, ¿correcto?, ya está, entonces, chicos, ¿qué le parece?, simplemente ustedes me recuerdan esto, y de ahí ya despeja, pues, ¿para qué van a aprender tres fórmulas?, ¿para qué van a aprender tres fórmulas?, ¿para qué van a aprender tres fórmulas?, ¿cierto?, puedo despejar fácilmente de acá, de esta fórmula lo tienen todos los demás, ¿correcto?, ya está, seguimos, problema número cuatro, chicos, en una probeta, esta es la probeta, esta es la probeta, en una probeta graduada está contenido 315 ml de agua, en ella se introduce un trozo de metálico de 148 gramos, si el volumen final que marca la probeta es de 135 ml, determina la densidad del metal expresado en el sí, en el sí, chicos, entonces, chicos, miren acá, vamos a tener, que el volumen del agua, dato el problema, ¿cuánto es el volumen del agua, muchachos?, ¿ah?, anchoso, dato el problema, es 115 ml, es decir, por ejemplo, la probeta tenemos hasta acá, 115 ml, hasta acá, le echas el perdigón, ¿no?, entonces se va a aumentar su volumen, hasta acá, esta diferencia va a ser el volumen del sólido, ¿de acuerdo?, entonces tienes acá, la masa del metal, por favor, no va a alcanzar espacio, ¿ya?, no va a alcanzar espacio, entonces se nota, esto es 115 ml, agregas el sólido, aumenta su volumen hasta acá, esta diferencia, esta diferencia es el volumen del sólido, ¿ya?, es el volumen del sólido, ¿estamos?, ¿me escuchan?, ¿me entienden?, entonces, volumen, volumen del metal, aquí va a ser igual, la diferencia del metal, aquí va a ser igual, bueno, ¿cuánto es, a qué?, este volumen, hasta aquí, ¿cuánto fue?, ¿135, sí o no?, 135, menos el volumen inicial, ¿cuánto era el volumen inicial?, y, simplemente chicos, acá, 135, menos 115, menos 115, ¿cuánto es la diferencia?, 20, 20 mililitros, 20 mililitros, ese es el volumen del sólido, tenemos la masa, la masa, tenemos la masa, ¿correcto?, entonces, simplemente, chicos, nos despejamos, ¿no?, y nos pide la densidad, entonces, densidad, ¿a qué va a ser igual?, a la masa, masa, que es 142, 142,8 gramos, sobre el volumen, 20 mililitros, 20 mililitros, ya está, entonces, ahora, operando eso, chicos, te resulta, 7,14, 7,14, 7,14 gramos, sobre mililitros, y esa es la respuesta, chicos, ¿se entendió?, ¿no más gente ha tenido?, ya, a ver, palabras sencillas, te vas a la piscina, antes de ingresar, antes de ingresar, muchachos, tenemos el tiempo, tenemos el tiempo, tenemos el tiempo, muchachos, 8,55, ya, y van a la piscina, con una tiza, marcas el nivel del agua, ya, marcas el nivel del agua, ahora, tú te sacudir, ya, entonces, marcas hasta donde subió el nivel del agua, te tienes que sacudir, sacudirte, ¿ah?, ¿de acuerdo?, entonces, el volumen de la piscina, del agua va a subir, esa diferencia, esa diferencia viene a ser tu volumen, ¿de acuerdo?, eso es lo que estamos haciendo acá, pero aquí es sumamente sencillo, chicos, ¿qué pasa si fuera alcohol, que fuera otra sustancia?, ¡ah!, no va a ser tan fácil la diferencia, ¿por qué?, porque esto simplemente es una aplicación del principio de hidrostática, principio de Arquímedes, todo cuerpo se me quedó en un fluido, en un líquido, soporta una fuerza adicional, dirigido de abajo hacia arriba, llamado el puje, apliquen eso, ¿correcto?, aquello, eso, en físico, ustedes lo van a abrir, ¿estamos?, muy bien, densidades importantes, de los sólidos, ¿qué tiene mayor densidad?, 19,3, el oro, en gramos sobre centímetros cúbicos, de los líquidos, acá, ojo, el agua, 0,99, 8 gramos sobre mililitro, o sea, 1, o sea, 1, un gramo sobre mililitro, el agua de mar, el mercurio, 13,6, 13,6, recuerda eso, que el líquido, el líquido del metal, el único metal más, mayor densidad, 13,6 gramos sobre mililitro, de los gases, 1,2,93 gramos sobre litro, ¿ya?, aquí, estos son los valores de algunas densidades, ejercicio, chicos, ejercicio, vaya, 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 estamos casi en una hora, casi en una hora, vaya, 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 entonces tengo que medir el tiempo, porque tenemos que acabar todo, ¿ya?, chicos, entonces tienes aquel primer ejercicio, el método científico, es utilizado por las personas dedicadas a la ciencia, para explicarle los fenómenos que ocurren en la naturaleza, indique la alternativa que contenga la secuencia correcta de la definición de los pasos que utilizan en dicho método, entonces, chicos, acá tienen las etapas del método científico, ahora, esto es la observación, la hipótesis, laboratorio, ¿no?, la implementación y la ley, ¿ya?, la teoría. A ver, chicos, tienen ustedes, a ver, rapidísimo, ustedes mismos son, empiezan a resolverlo, ya, empiezan a resolverlo, y me dicen, ¿cuál es la clave?, marquen, escriban en el chat, por favor, la clave, los que ya han resuelto, los que ya han resuelto, ¿qué letra es?, la clave, chicos, la clave, la clave, la clave, ¿quién ya resolvió, muchachos?, ojo, el método científico, ¿no?, las etapas, las etapas del método científico, esto es, la observación, la hipótesis, la experimentación, la nueva hipótesis, la teoría, la ley, chicos, ¿cuánta es la clave?, ¿qué letra es la clave?, muy bien, muy bien, ahí están los chicos, tienen, muy bien, ahí están, eso, 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 ahora comprobemos nuestra respuesta, miren acá, ordenando los pasos del método científico si es una secuencia correcta, prestar atención, ojo, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza, ¿qué es eso?, la observación, la observación, ¿de acuerdo?, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza, es la observación, ¿cierto?, entonces, aquí está, explicar, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas a la hipótesis y sus posibles causas, los hechos observados, o sea, tú estás planteando, ¿cómo debo hacer?, ¿cómo debo tener los datos?, ¿qué información necesito?, todas esas cositas, y luego, la comprobación de la hipótesis mediante experimentos, pues simplemente su nombre mismo nega la experimentación, ¿cierto?, ya está, y finalmente, explicación de los fenómenos observados, ojo, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza, ¿qué es eso?, la observación, ¿de acuerdo?, prestar atención a un acontecimiento ocurrido en la naturaleza, es la observación, ¿cierto?, entonces, aquí está, explicar, explicación tentativa de los hechos observados y sus posibles causas a la hipótesis, y sus posibles causas, los hechos observados, o sea, tú estás planteando, ¿cómo debo hacer?, ¿cómo debo tener los datos?, ¿qué información necesito?, todas esas cositas, y luego, la comprobación de la hipótesis mediante experimentos, pues simplemente su nombre mismo nega la implementación, ¿cierto?, ya está, y finalmente, explicación de los fenómenos observados, apoyados en pruebas, o sea, en las más experimentales para los pasos anteriores, ¿qué viene a ser?, la teoría y la respuesta, justamente, muy bien, chicos, muy bien, ahí está, ahí está la juventud, muy bien, ahí estás en la clave, ¿cierto?, muy bien, y así tienen que estar ustedes ávidos, chicos, ustedes, individualmente, por favor, los que ya tienen experiencia, por favor, los que tienen experiencia, ustedes tienen que venir a clase ya, a ver, habiendo resuelto todo, y aquí simplemente comprobamos lo que ustedes han resuelto, pero otra forma como se resuelve y cumple y nada más, ¿ya?, entonces, eso debe quedar bien claro. Siguiente ejercicio, la química, estudia la materia, claro que muchachos, estos son los cambios, o transformaciones, y se relacionan con otras ciencias, entonces, como la biología, la física, la ecología, ¿no?, se suele dividir en ramas de estudio más completo, al respecto de determinar la relación correcta entre las ramas de la química el tema de estudio, ¿no? chicos, comparen la primera columna del lado izquierdo las letras ABCD con el lado derecho valor calórico ya, a ver, ahí tienen a chamear, a resolver, a pedirse muchachos y ustedes me dicen, me van poniendo en el chat la clave los que ya resolvieron, vayan, me pongan la clave ahí los que ya resolvieron, simplemente leen verdadero o falso, verdadero o falso nada más es algo por el estilo, ¿no? listo, listo, vayan escribiendo ahí están muchos, ya están contestando ¿cierto? y aquí está valor calórico de los alimentos valor calórico, o sea, simplemente la transferencia de calor ¿quién viene a ser? físico-química fabricación del DDT ¿quién se ocupa? estudiantes de la fabricación del DDT la química orgánica ¿cierto? intoxicación por monóxido de carbono o sea, tú, el ser humano la vida entonces simplemente la vida quiere vivir o quiere morir ya está finalmente determinación de la calidad del agua potable chicos, el agua potable el análisis si es apto para el consumo humano que es un agua potable es aquel que es apto para el consumo humano y recuerden los estudiantes chicos que en Lima vive el agua más contaminada del mundo agua del río es en Lima entonces imagínense todo lo que viene desde el Tiglio hasta el mar todos los pueblitos que hay ahí para el río, para el río, para el río, para el río, para el río todo y eso es lo que toma Lima ¿correcto? entonces para que sea apto para el consumo humano tiene que ser potabilizado al ser potabilizado tenemos que uno de los procesos pasos es que hay que efectuar un análisis si es apto para el consumo humano chicos entonces nuestra respuesta a ver los que han marcado la clave chicos que han marcado su clave aquí está ¿ya? muy bien entonces mira ojo por favor concéntrese mucho concéntrese siguiente ejercicio 902 la nitroglicerina es usada principalmente como explosivo al descomponer un mol de esta sustancia si le miran ojo por acá 1500,4 kJ a una atmósfera y 25 grados centígrados al detonar un cartucho de 200 milímetros que contiene nitroglicerina y latinosa se genera un gran volumen de gases con una velocidad de detonación aproximada de 7000 metros por segundo al respecto ¿cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado chicos? a ver esta es energía básica fundamental o derivada esa energía es derivada ¿sí o no? la temperatura es básica ¿cierto? y luego milímetros longitud es básica ¿qué es chicos? vamos la velocidad básico derivada a ver y marquen su clave chicos marquen su clave marquen su clave y lo voy a hacer y lo voy a hacer acá una tablita un cuadro de todas estas magnitudes ¿ya? de todas estas magnitudes aquí está magnitudes básicas temperatura 25 grados centígrados longitud 200 milímetros cantidad de sustancia mejor ¿ya? la magnitud derivada ahí está la energía la presión el volumen la velocidad entonces por lo tanto se han mencionado 3 3 magnitudes básicas y 4 magnitudes derivadas la respuesta chicos ahí está ¿ya? ahí está ¿ya? siguiente ejercicio chicos las 4 a ver a plantear todos ustedes chicos a plantear el acetileno el acetileno es un gas incoloro altamente inflamable un poco más divierno que el aire cuya estructura molecular se muestra a continuación si además se indican las longitudes de glases aproximadas entre sus átomos calcule la suma de todas estas longitudes en milímetros de mercurio en milímetros presentes en dicha molécula miren estos datos esta información el dato el dato tienes acá el simple enlace triple enlace el simple enlace entonces acá tienes 1,06 angstron esta es la misma magnitud de acuerdo a la misma magnitud entonces chicos acá tienes a ver el acetileno H enlace por acá carbono triple triple carbono simple hidrófano chicos acá esto es recuerda simple enlace enlace sigma este también dice enlace sigma y esto es cualquiera de ellos le llaman enlace sigma y el otro se llama pi pi ya entonces obvio que tiene mayor longitud el simple enlace chicos menor longitud el triple enlace en este caso recuerda simplemente hay que sumar hay que sumar más 1,06 1,06 por esa magnitud del triple enlace y eso es todo hay que sumar a ver pongan su clave chicos ahí pongan su clave pongan su clave chicos sumen 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 son yo tengo que estar controlando el tiempo chicos tengo que estar controlando el tiempo ya ahí están muchachos miren 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 1,06 angstrom 120 picómetros picómetros acá en 1,06 angstrom entonces sea n la suma total de las longitudes o sea sumamos 1,06 1,06 o sea dos veces más 120 aquí está longitud dos veces por 1,06 angstrom más 120 picómetros factor de conversión 1,12 2,12 angstrom un angstrom es igual a qué a 10 a la menos 10 metros ojo por favor esto un angstrom un angstrom es igual a 10 a la menos 10 metros 10 a la menos 10 metros por ahora este angstrom con este angstrom se cancela en metro me queda arriba tiene que aparecer abajo que dices que un milímetro es lo mismo que decir 10 a la menos 3 metros o también un metro es igual a 10 a la 3 milímetros o sea mil milímetros es lo mismo es lo mismo entonces metro abajo y metro arriba se cancela entonces chicos simplemente ya está quedando milímetros más 120 picómetros un pico 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 un pico cuánto vale 10 a la menos 12 10 a la menos 12 metros un picómetro es 10 a la menos 12 metros entonces picómetro abajo picómetro arriba se cancela pero queremos milímetros metros está arriba tiene que aparecer abajo que dices un milímetro es 10 a la menos 3 metros se cancela y simplemente chicos 10 a la menos 3 sube 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 menos 3 se convierte más 3 10 más 3 menos 10 es menos 7 menos 7 correcto entonces menos 12 este menos 13 este menos 3 menos 3 sube con más 3 3 menos 12 es menos 9 con este más 2 de acá menos 7 1,20 menos 7 milímetros y esto chicos viene a ser nuestra respuesta método de conversión a la unidad ¿de acuerdo? hay que siempre recordar chicos el método de conversión a la humildad ¿ya? siguiente chicos siguiente ejercicio número 5 ya a ver chicos ustedes mismos son a ver ustedes mismos son ejercicio número 5 ¿ya? a ver los que resuelan va poniendo en el chat para medir las presiones presiones extremadamente bajas alto vacío se utiliza frecuentemente la unidad micras de mercurio ¿qué dice la vaca? muro micrómetros micrómetros de mercurio si se somete cierto gas a baja presión igual a 0,1013 Pascal para un proceso de conservación de alimentos ¿cuál sería el valor expresado en micrómetros? chicos entonces acá simplemente hay que efectuar nuestra conversión de comunidades para medir las presiones extremadamente baja de vacío se utiliza frecuentemente la unidad micras de mercurio ¿no? si sometes cierto gas a una presión tengo acá una presión de 0,1013 10,13 10,13 Pascal 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 para un proceso de conservación de alimentos ¿cuál es el valor expresado en micrómetros? simplemente hay que factor acá por 1 por 1 ustedes pueden poner la cantidad de 1 que quieran porque el 1 es un factor de conversación a la unidad ¿ya? entonces chicos los que han resuelto me ponen el chat entonces vamos a resolverlo paso por paso ya teniendo en cuenta las facturas de conversión ¿ya? entonces tengo acá la presión es 0,1013 Pascal Pascal está arriba tiene que aparecer abajo pero ojo esto de acá chicos esto es una atmósfera una atmósfera una atmósfera equivale a 760 milímetros mercurio o sea 1 y este es y una atmósfera equivale acá 1,013 por 10 de las 5 para acá la atmósfera reemplazada por su equivalencia entonces Pascal arriba Pascal abajo se cancela entonces me queda acá milímetro de mercurio y acá me queda milímetro de mercurio entonces un un milímetro de mercurio acá es 10 a la menos 3 metros de mercurio entonces milímetro de mercurio milímetro de mercurio abajo se cancela me aparece metro entonces dato de problema un micrómetro de mercurio equivale a 10 a la menos 8 mililitros de mercurio entonces milímetro acá metro acá y está operando simplemente 1,013 por 760 por 10 a la menos 3, todo sobre 1,013 por 10 a la 5 por 10 a la menos 3, 8 acá resulta 7,6 por 10 a la menos 1 micrómetros y esto viene a ser la respuesta ya, esto viene a ser nuestra respuesta, ya, factor de conversión a la unidad, mira chicos esto de acá, este es un 1, el número 1, este de acá, este es otro 1, este de acá, este es otro 1, de acuerdo, este es otro 1, factor de conversión a la unidad, estos son equivalencias, una equivalencia, otra equivalencia, otra equivalencia, entonces ya si solamente lo que tienes como dato es esto, tiene que aparecer abajo, lo que necesitas, lo que requieres, aparece arriba ya si solamente, ya, número 6, número 6 chicos, tenemos el watts, watts, es una unidad de potencia, la unidad de potencia, el watts, es la unidad de potencia en el sí, que indica la medida de la energía producida o consumida por la unidad de tiempo, un watts es un joule, un julio sobre segundo, un joule, un joule, un láser, semiconductores en un reproductor de CD, de CD, o CD, this is in English, en castellano, CD, disco compacto, tiene un nivel de potencia de 0,10 milliwatts, entonces es correcto afirmar que la potencia es una molécula básica, el láser tiene una potencia de 1,0 por 10 a la menos 6 megawatts, el láser consume 3,6 por 10 a la 6 hervios a la RLCD durante una hora, datos, un julio equivale a 10 a la 7 hervios, chicos recuerda acá, potencia, P de potencia, físicamente como se define esto, potencia, es, trabajos, por, a ver, sobre, tiempo, es lo que se expresa, el trabajo que se expresa, en julio, en joule, en joule, y esto hay que se expresa, en segundo, entonces, joule, sobre segundo, esto es, simplemente, q, watts, ya, la que viene la luz en la casa, no, cuando consumiste luz, es justamente, watts, ya, de esta manera se define la potencia, y entonces hay que afectar los cálculos nada más, a partir de qué, a partir de eso, de este dato, no, que nos da tanto, ya, entonces, chicos, tendríamos que efectuar los cálculos de la manera siguiente, la 1, chicos, analizamos la 1, la 1 va a ser incorrecto, ¿por qué?, porque la potencia es una humanitud derivada del sistema internal, ¿por qué es derivada?, porque estamos, estamos diciendo que la potencia es trabajo sobre tiempo, el tiempo es, es básica, y el trabajo es derivada, estamos entonces por eso, por eso que es incorrecto, ya, ahora, en el caso número 2, va a ser incorrecto, pero, ¿por qué?, porque vamos a efectuar los cálculos, el láser, tiene una potencia de 1,0, por 10, a la menos 10 megawatts, efectuamos nuestra conversión acá, chicos, mira, vamos a ver, el dato problema, la potencia es 0,1 miliwatts, 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 mili está arriba, ¿dónde tiene que aparecer?, abajo, ¿por qué tiene que aparecer abajo?, porque lo que está abajo, se tiene que cancelar con lo que está arriba, ¿está bien?, entonces 0,1, por eso al menos, a la menos 3 watts, ahora, apareció watts, ese watts está arriba, ¿dónde tiene que aparecer?, abajo, entonces, watts, abajo, watts, arriba, se cancilla, entonces, mírame, chicos, esto de acá es un factor de conversión, es la unidad, este también es la unidad, ¿cierto?, entonces, simplemente me quedan megawatts, estos 10 a la menos 6, menos 6, acá, 10 a la 6, sube, sube, 10 a la 6, sería menos 6, menos 3, sería menos 9, esto, 10 a la menos 1, entonces, 10 a la menos 10, 1,0, megawatts, megawatts, la 2, la 3, chicos, va a ser correcto, ¿por qué?, al cabo de una hora de lectura del disco, el consumo de energía es 3,6 por 10 a la 6, ellos, vamos a verificar, vamos a verificar, muchachos, entonces, yo digo acá, si tenemos una potencia de 0,1, milli watts, milli watts, entonces, reemplazo su equivalencia, un watts, ¿a qué es igual?, como es mini, mini, pongo mini, un joule, ¿a qué es igual?, joule sobre segundo, un watts, un watts, un watts es joule sobre segundo, 0,1, mini joule sobre segundo, entonces, chicos, mira, joule está arriba, tiene que aparecer abajo, con el de arriba, se cancela, entonces, me queda acá, ojo para acá, un ratito, claro, este es mini, me aparece acá joule, joule está arriba, sí que hay que estar con este joule, entonces, pero un joule es 10 a la menos 1, entonces, chicos, miren, este nuevamente, este es el factor de conversión 1, este también es el factor de conversión 1, la unidad, un factor de conversión a la unidad, a la unidad, entonces, 0,1 es 10 a la menos 1, 10 a la menos 3, 10 a la 7, 7 menos 3 sería 4, menos 1, 3, 1, 0 por 10 a la menos 3 f sobre segundo, pero, chicos, la potencia, hemos dicho, potencia de trabajo sobre tiempo, entonces, la energía, ¿a qué va a ser igual?, potencia sobre tiempo, ¿no?, nuevamente, acá, chicos, lo que escribe, en la página anterior, potencia es trabajo, borca, 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 trabajo, borca, borca, sobre tiempo, entonces, de acá, ¿trabajo es energía, sí o no?, entonces, esto también vas a multiplicar pt, 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 aquí está, pt, p por t, entonces, la potencia ¿cuánto vale?, este valor, 1,0 por 10 a la 3 f por segundo, el tiempo, una hora, una hora tiene 3,600 segundos, ¿sí o no?, por 3,600 segundos, segundo, arriba, segundo, abajo, se cancela, y te resulta 3,6 por 10 a la 6, bien, chicos, y esto viene a ser la respuesta, la litra B, ¿está bien?, ojo, mira, por favor, cómo estamos efectuando nosotros los actores de conversión, usando el método de conversión a la unidad, ¿ya?, a la unidad, ¿estamos?, muy bien, seguimos, no hay tiempo que perder, chicos, porque tenemos que terminar todo, tenemos que terminar todo, problema 7, una lámina de cierta aleación se somete a tratamiento térmico, sus propiedades mecánicas, mecánicas, ojo, simplemente la fórmula, su fórmula química siempre va a seguir siendo el mismo, para ello se realizan 12 calentamientos sucesivos, entonces, mira acá, chicos, tengo acá, tengo ese material, lo calento, ya, primer paso, se va a dilatar un poquito más grande, ¿no?, un poquito más grande, ya, acá me dice, una lámina de cierta aleación se somete a tratamiento térmico para mejorar sus propiedades mecánicas, para ello se realizan dos calentamientos sucesivos, acá, aquí es estudiantes 200, 200 grados centígrados, o sea, más, ¿no?, se va a incrementar la temperatura, más 200 grados, y 360 grados Fahrenheit, por acá, 360 grados Fahrenheit, ¿cierto?, calentamiento, entonces, su tamaño, evidentemente, va a ser mucho mayor, ¿no?, ya está, por dilatación, ¿no?, entonces, voy exagerando acá, exagerando, para luego enfriarla, para luego enfriarla, bruscamente, a 300 Kelvin, entonces, acá, baja, y se, eh, se va a convertir acá, chicos, voy exagerar también, así, chiquitito, ¿ya?, y se va a enfriar, o sea, menos, acá es más, acá va a ser menos, enfriamiento, menos, eh, bruscamente, a ver, un ratito, un ratito, que dice acá, eh, para luego enfriarla bruscamente, en 300 Kelvin, un enfriamiento de 300 Kelvin, ya está, en 300 Kelvin, si la temperatura final de la lámina fue 673, 673, 673 Kelvin, es la temperatura final, calcular la temperatura de grados enteros antes de iniciar el tratamiento, o sea, acá, 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 entonces, simplemente sumamos, sumamos, restamos, igualamos a esto, y despejamos, esta es la incógnita, por decirles una letra A, A más 200 grados enteros, más 360 grados Fargate, menos 60 grados Kelvin, es igual a 673 Kelvin, simplemente efectuamos la conversión acá, puede ser, eh, si está en Kelvin, todos lo pasamos a Kelvin, si quieres trabajar más a Fargate, cualquiera sea la unidad, vas a, vas a llegar a lo mismo, de acuerdo, pero acá nos está, eh, nos está diciendo, eh, simplemente, si la temperatura final de la lámina es 673 Kelvin, calcular su temperatura en grados enteros, o sea, todo lo vamos a pasar a grados enteros, este le pasamos a centígros, 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 y esto también está en centígros, y simplemente aquí tendríamos nuestra respuesta. Entonces, chicos, tendríamos acá, eh, SIA, con el esquema ya de frente, chicos, temperatura, inicial, la temperatura inicial de la lámina, al hacer los dos pasos, los dos calentamientos de SIA y un enfriamiento brusco, la ecuación quedaría expresada de la siguiente manera, más 200, variación de grados enteros, más variación de 300 grados Fahrenheit, menos variación de 300 grados Kelvin, igual a 673. Entonces, factor de conversión nada más, acá, factor de conversión. Como organizando la ecuación de la misma escala de temperatura y sabiendo que, eh, tendríamos acá, una, una variación de grado de temperatura Fahrenheit es igual a una, a 1,8 por variación de grado de temperatura en grados enteros, y una variación de temperatura de grados enteros es igual a una variación de temperatura en grados Kelvin. Entonces, esto de acá, variación de 300 grados Fahrenheit es lo mismo que variación de 200 grados centígrados. Variación de 300 grados Kelvin es lo equivalente a variación de 300 grados centígrados. Y temperatura final es, entonces, Kelvin menos 273, 673 menos 273 igual a 400. Entonces, la temperatura final, chicos, acá, es 400 grados centígrados. ¿De dónde acabe? Simplemente, temperatura inicial más 200, más 200, menos 300, igual a 400. ¿No? Dato de problema. Y de acá despejando obtenemos nuestra respuesta. Y la clave, el chico, viene a ser, ah, la letra, ah, la letra, ah, la letra, ah, la letra, ah. Muy bien. Chicos, siguiente, siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, chicos, siguiente ejercicio. Una canción descargada del internet consume un promedio de 4 megabytes, 4 megabytes. Ojo, 4 megabytes. Un estudiante tiene un servicio de internet que le permite descargar música a una velocidad, velocidad, mira, de 256 kilobytes por segundo. Si un megabyte equivale a 1,024, acá, a 1,024 kilobytes, ¿cuántas canciones se podrá descargar en dos horas? En dos horas, ah. Entonces, simplemente echemos acá, nuevamente acá, factores de conversión. Entonces, nuevamente acá, una canción descargada del internet consume un promedio de 4 megabytes. Entonces, una canción, este puede ser como un factor de conversión. Una canción requiere un tiempo, eh, eh, 4 megabytes. ¿De dónde sale eso? Aquí está, pues, que está diciendo, no. Una canción descargada del internet consume un promedio de 4 megabytes. O sea, cada canción, canción consume 4 megabytes. Que le permite descargar música a una velocidad, tengo acá, chicos, una velocidad. Una velocidad de 256, 256 kilobytes. Una velocidad de 256 kilobytes. Que lo va a ir por segundo. Ese, por segundo. Ya, por segundo. Si un, un, un megabyte. Un, un megabyte. Un, un megabyte. Un, un megabyte. Un megabyte. Un megabyte equivale. Equivale aquí. A uno. A mil. Mil veinticuatro. Mil veinticuatro kilobytes. Y a esos serían nuestros datos. ¿Cuántas canciones? Número de canciones. Número de canciones. Es nuestra incognita. ¿Ya? Esta es, esta es la que nos piden. Entonces, chicos, simplemente vamos a efectuar factores de conversión. ¿Ya? Factores de conversión. Seguimos. Entonces, tendríamos acá, muchachos. Miren, 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 miren acá. Transformando la velocidad de descarga de 256 kilobytes por segundo a megabyte por hora. Tendríamos 256 kilobytes por segundo por kilobytes. Está arriba. Tiene que aparecer abajo. Y me dice que un megabyte equivale a mil veinticuatro kilobytes. Se cancela entonces. Ahora, chicos, este segundo le convertimos ahora. Pero una hora es igual a tres mil seiscientos segundos. Entonces, segundo arriba, con segundo abajo, se cancela. Y te resulta 900 megabyte por hora. En dos horas de descarga, la capacidad disponible será el doble, ¿sí o no? Si en una hora, en cada hora, usa 900 megabytes. En dos horas sería el doble, 1800 megabytes. En dos horas de descarga, la capacidad disponible será de 1800 megabytes. ¿Cierto? Por lo tanto, el número de canciones de descarga será 1800 megabytes sobre 4 megabytes por canción. Megabyte. Con megabytes se cancela y me resulta que sube canciones. O si no, haces tu regla tres simple y nada más también para los chicos. Y eso es REM, ¿no? Entonces, simplemente sería de esta manera nuestra solución. ¿Correcto? Entonces, ahora, el siguiente ejercicio, el siguiente ejercicio, chicos. Mirando la hora, mirando la hora, chicos, que tenemos que terminar, sí o sí. Tenemos que terminar, ¿no? Este, ¿a qué hora tiene su recreo, chicos? Descríbanme en el chat ahí, en el lado de recreo. Porque tenemos, tengo que medir el tiempo necesario, ¿no? El tiempo necesario para terminar todo esto, ¿ya? Entonces, dice acá, chicos, el titanio, titanio se caracteriza por ser un metal de buena resistencia a la corrosión. ¿Qué es la corrosión, chicos? Es simplemente una reacción química. ¿Y cómo ocurre la corrosión? Simplemente, por ejemplo, si tú tienes un metal, lo dejas en el medio ambiente. Chicos, esto se va, va a haber una reacción química. Ejemplo, cuando ustedes están construyendo su casa, ¿no? Vean ustedes esos fierros, esos fierros de acero Arequipa, cualquiera hacía la marca. Está todo bien nítido, bien limpio, ¿cierto? Tú lo ves a un mes, a dos meses, a un año. Y la cantidad de hipóxido de hierro que se ha formado, y eso viene a ser la corrosión, ¿ya? Aparte de ser un elemento de baja densidad, mira la densidad acá. El titanio se caracteriza por ser un metal de buena resistencia a la corrosión. Aparte de ser un elemento de baja densidad, la densidad del titanio. Entonces tengo acá, chicos. La densidad del titanio es 4.510. 4.510 kilogramos por metro cúbico. Ya que se lo han diciendo, el titanio. En comparación con otros metales como el hierro. Al sumergirse un trozo de este metal en una probeta con agua a 25 grados centígrados. De 25 grados centígrados. ¿Qué masa de titanio en libras? Ojo, la masa. Me están pidiendo la masa. ¿Qué masa? ¿En qué unidades? En libras. En libras. Y una libra equivale a 454 gramos. ¿Ya? Al sumergirse un trozo de este metal en una probeta con agua en cinco grados centígrados. ¿Qué masa de titanio en libras desplazará? 113,5 mililitros. Entonces tengo acá el volumen. Volumen. 113,5 mililitros. Mililitros. ¿No? Mirá, ahí está. Entonces, chicos, sabemos. Sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Despejo la masa. La masa. ¿A qué va a ser igual? A la densidad por el volumen. Chicos, entonces tienes acá densidad. Aquí está. Kilogramo, metro cúbico. Este kilogramo pasa a vibra nada más. Volumen. Y 113,5 mililitros. Estos mililitros los pasamos a metro cúbico. Y este es todo. Eso es lo que tenemos que hacer, muchachos. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos. ¿Entendido, chicos? Entendido acá los datos. Acá tenemos los datos. Todos los datos. Ya tenemos simplemente que reemplazar acá. Y luego efectuar compartiendo unidades. Kilogramo lo pasamos a libra. Metro cúbico lo pasamos. Acá simplemente nos está pidiendo en libra. El volumen. Metro cúbico lo pasamos a litro. Y litro a mililitro. Y viceversa, ¿no? Entonces, pero, tú tienes que saber que un litro tiene 454 gramos. 454 gramos. Correcto. Ya está. Entonces, seguimos por acá. Mirando la hora. Mirando la hora, chicos. Mirando el tiempo. Mirando el tiempo. Tensidad del titanio. Rho del titanio. Es igual. Rho del titanio. Dato problema. 4510 kilogramos por metro cúbico. Estos kilogramos, hemos dicho. Kilogramos. Lo pasamos aquí. A libra. Lo pasamos a libra. Entonces, acá. ¿Un kilogramos tiene mil gramos o no? O sea, 10 a las 3 gramos. Kilograma abajo. Kilograma arriba. Se cancela. ¿Cierto? Ahora. Chicos. Tenemos acá. Volumen. Metro cúbico. Abajo. Tiene que aparecer arriba. Un metro cúbico es igual. 10 a las 6 centímetros cúbicos. Entonces, metro cúbico arriba. Con metro cúbico abajo. Se cancela. ¿Y qué me queda? Centímetros cúbicos. O sea, tengo la densidad. 4510 por 10 a la 3 sobre 10 a la 6 de acá. Simplemente, chicos, acá. 6. Sube. Menos 6. Más 3. Menos 3. Acá. Con esto de acá, simplemente, chicos, poniendo la base décima, te queda 4,5, ¿no? 4,51 por más 3, menos 3. 4,51 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, ahora, ya tengo la densidad. Ya tenemos la densidad. Ahora, otro problema. Volumen de agua desplazada. Volumen de la proveta subió, ¿no? Volumen inicial subió. Y la diferencia es esto. Volumen del titanio, 113,5 mililitros. Mililitros es lo mismo que decir centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es CC también. 113,5 centímetros cúbicos. Reemplazo de la fórmula, la masa del titanio, será la densidad del titanio por volumen del titanio. La densidad del titanio, aquí está. Aquí está la densidad del titanio. Y 4,51 gramos sobre centímetro cúbico. Por el volumen, 113,5 centímetros cúbicos. Aquí está. Entonces, centímetro cúbico, con centímetro cúbico se cancela y me quedan gramos. Gramos. Pero estos gramos aparecen arriba, tienen que aparecer abajo. ¿Qué digo? Que una libra tiene 454 gramos. Y operando acá, 456 en un porcento, 13,5 sobre 454. Me resulta 1,13 libras. Y esto, chicos, viene a ser nuestra respuesta. Y esta es la clave. Chicos, esta fin es la clave. Hemos terminado. Hemos terminado. Hemos terminado. ¿No? Gracias. Problema propuesto. Ahí está la clave. Chicos, hasta aquí hemos terminado. Ya, hasta aquí hemos terminado. Ya hemos terminado. Ya hemos terminado la clase. Ojo. Pero, pero, voy a preguntarle a ustedes, por favor, me escribe en el chat si decían que resuelva todos los ejercicios propuestos. Ya quiero ver en el chat. Me ponen sí. Ya quiero ver en el chat. Sí. Si no aparece nada, quiere decir que no quieren que la resuelva. Entonces, quiero ver en el chat, por favor. Sí, 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 sí. Todo lo que, en los que, si decían que se les resuelvan los ejercicios de la casa. Los ejercicios propuestos. ¿Ya? ¿Listos? Muy bien. Ahí están. Entonces, chicos, vamos a empezar a ganar. Vamos a ganar tiempo. Tenemos acá, mía. Esto, chicos, ya está un poco más rápido, ¿ya? El ejercicio de la casa. Dice uno. Chicos, dice acá. El método científico es un conjunto de procedimientos para desarrollar explicaciones de los fenómenos naturales. Y se inicia a recopilar información mediante observaciones, lecciones. En este proceso se pone a prueba la hipótesis, teorías y leyes con respecto a las siguientes proposiciones. Vamos, chicos, rápido. ¿Quién es observación? ¿Quién es observación? ¿Quién es teoría? ¿Quién es ley? Chicos, aquí simplemente hay que aplicar el método científico. El método científico. Entonces, aquí, chicos, la primera proposición, la proposición, la extinción de los dinosaurios se dividió a la caída de un meteorito corresponde a una teoría. Los científicos han planteado varias teorías acerca de la extinción de los dinosaurios. Entre los dos principales, la caída del meteorito y una gigantesca erupción volcánica. O sea, la uno estamos hablando de una teoría. ¿Correcto? Las dos. La proposición, el mayor consumo de bebidas azucaradas aumente el riesgo de padecer alguna forma de cáncer. Corresponde a una hipótesis. Puesto que constituye una explicación tentativa de una realidad que tiene que ser corroborada mediante una serie de exámenes y pruebas de laboratorio en pacientes. O sea, ya tenemos teoría, tenemos hipótesis. La siguiente proposición, las hojas caen en otoño por la fuerza de atracción entre ellas y la Tierra hace referencia a una ley, la ley de la gravitación universal de Isaac Newton, que describe la interacción gravitatoria entre las distintas fuerzas, cuerpos con la masa. ¿Recuerdan la ley de la gravitación universal? La fuerza que existe entre dos partículas es directamente proporcional al producto de las masas de cada una de las partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa, ¿verdad? La ley de la gravitación universal. Chicos, entonces, la respuesta es la ley de la Tierra. Siguiente ejercicio. El siguiente cuadro registra los valores de presión atmosférica y punto de ebullición del agua en dos ciudades de altitudes diferentes. Calcula, respectivamente, la diferencia entre la presión atmosférica en atmosférica de la ciudad de Cusco respecto a la ciudad de Buenos Aires y la diferencia entre los puntos de ebullición en un edificio. O sea, chicos, temperatura sería Kelvin, altura sería metro, ¿no? Altitud, metro sobre el nivel del mar, Cusco, Buenos Aires. Presión atmosférica, hectopascal, hectopascal. Punto de ebullición, agua, grados centígrados, noventa, acá sí. Entonces, simplemente acá, chicos, ¿qué hacemos? Tenemos acá, calculamos la diferencia de presión y el punto de ebullición en la ciudad de Cusco respecto a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, delta de P, tendríamos, hacemos la diferencia de presión. Esta cantidad menos esta cantidad, aquí está, hectopascal. La diferencia es esto, 323 hectopascal. Pero esto pascal lo pasamos en atmosfara, hecto significa 10 al cuadrado. Entonces, hecto arriba, con hecto abajo, se cancela 10 al cuadrado y 100 pascales. Entonces, operando todo esto, ahora, estos pascales lo pasamos en atmosfara. Un atmosfara, un atmosfara es igual a 1013, 1,013 por 10 a la 5 pascal. Pascal arriba, Pascal abajo se cancela y me queda atmosfara. Y esto resulta 0,32 atmosfaras. Análogamente, la temperatura, la diferencia de temperatura, 100 menos 10, 100 menos 90, o sea, 10 grados centígrados. Y lo mismo como variación sería 10 grados. 10 grados, ¿qué? Chicos, la respuesta es la letra D. La letra D. ¿Ya? Siguiente ejercicio, chicos. Siguiente ejercicio. Para determinar el volumen, ojo, el volumen, de un recipiente de vidrio de forma irregular, el recipiente pesa, ojo, pasiva, registrando un valor de 120 gramos. O sea, nada, nada, nada. No hay ninguna sustancia ahí, solamente el tubo, la probeta, tiene una masa de 120 gramos. ¿Ya? Cuando se llena de tetracluido de carbono, pregunto, ¿va a aumentar su masa o va a diminuir? ¿Va a tener que aumentarse o no? O sea, de 120 pasa, ¿cuánto? A 239 gramos. Entonces, esa diferencia va a ser la masa del fluido, de la sustancia que está conteniendo, ¿no? ¿Cuál es la capacidad de este recipiente en litros si la densidad de tetracluido de carbono es 1,59 gramos sobre milenitros? Entonces, dato de problema, chicos, tenemos acá, masa del recipiente vacío, 120 gramos. Masa del recipiente más tetracluido de carbono es 279 gramos. Entonces, chicos, por diferencia, la masa de tetracluido de carbono, ¿qué va a ser igual? 279 menos 120, o sea, 159 gramos, sería la masa de tetracluido de carbono. Tenemos ya masa de tetracluido de carbono. Nos pide el volumen del recipiente de tetracluido de carbono. Sabemos la fórmula, chicos, despejando. El volumen va a ser igual a la masa sobre la densidad. ¿Cuánto es la masa? 159 gramos. ¿Cuánto es la densidad? 1,59 gramos sobre milenitro, gramo acá, gramo acá se cancela y este sube milenitros. ¿Cierto? Esto simplemente resulta acá de 100 milenitros. 100 milenitros. Pero milenitros los pasamos a litros. Un milenitro es 10 a la menos 3 litros. Entonces, milenitro abajo con este milenitro se cancela y me resulta que ese 10 al cuadrado sería 10 a la menos 1. 1,0 por 10 a la menos 1. Milenitros. Milenitros. Correcto. Milenitros. Por último. Por último, chicos. La constante universal de los gases ideales, de la constante de Riñol, de la famosa ecuación Pavo-Ratón, es una constante física que relaciona entre sí diversas variables del estado gaseoso, estableciendo esencialmente una relación entre el volumen, la presión, la temperatura y la cantidad de materia. Uno de sus valores es 0,082 litros de atmósfera mol grado Kilo. Exprese el valor de dicha constante en J por mol grado Kilo. Bien, chicos. Este valor de R, la constante de los gases, es conocido. Aquí ya saben cuánto vale su equivalencia. Simplemente marca la marca. Pero aquí, como estamos empezando, ¿no? Conversiones de unidades. Entonces, hay que demostrar cuánto vale, cómo, cuánto sale, qué operaciones tenemos que hacer. Entonces, simplemente, por favor, las equivalencias lo tienen que poner ustedes en su cerebro, en su disco duro. Y entonces, utilizar el factor de conversión anonía. Entonces, simplemente lo que tenemos aparece arriba. Entonces, está arriba. Entonces, tiene que aparecer abajo para cancelar lo que queremos que de arriba. Numerador, denominador. Entonces, justamente acá R, la constante de riñones, 0,082 litros de atmósfera mol grado Kilo. Entonces, iba acá. Chicos, acá tengo atmósfera. Aquí tengo una atmósfera. Equivale a 1,013 por 10 a la 5. ¡Pascal! Amósfera, almósfera, se cancela. Y ya está. ¡Pascal! Ahora, chicos, este litro, litros. Pero un metro cúbico tiene 10 a las 3 litros. Entonces, este litro, con este litro, se cancela y me queda metro cúbico. Metro cúbico. Pero, pero, chicos, acá, el Pascal es, un Pascal es Newton sobre metro cuadrado. Un Pascal es igual a un Newton sobre metro cuadrado. Entonces, simplemente, este metro cuadrado, con este metro cúbico, me queda metro. Y con este metro se cancela, porque un Joule, un Joule es Newton por metro. Un Joule es Newton por metro. Newton por metro. Entonces, simplemente, chicos, acá me queda Joule. Aquí me queda Joule. Me queda Mol. Y acá me queda Kelvin. 8,31 Joule por Mol grados Kelvin. Lo que quiere decir, la constante de riñón de los gases, del gas, ¿no? Es igual. 0,082 atmósferas litros de atmósfera por Mol grados Kelvin es igual a 8,31 Joule por Mol grados Kelvin. ¿Correcto? Entonces, simplemente, este viene a ser nuestra clave. Miren acá, chicos, este, este es un factor de conversión a la unidad. Este también, otro. Este también, otro. Este también, otro. Miren, ¿cuántos son los, ah? Entonces, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno, por uno. Ahí está. Estos son los factores de conversión. ¿Ya? Entonces, simplemente, cuestión de cooperar. ¿Correcto? ¿Se entiende? Siguiente ejercicio. Pero, chicos, si entreguen mucho. Muchas gracias. Si te pido, chicos. ¡Gracias!